Para que un parque sea parque, tiene que haber el área de ejercicio, donde todos se ponen bien maméis y bien sabrechos. Y por supuesto, el área de los pequeñines, el área donde los niños se divierten de forma sana y bonita. Claro que sí, amigos de ritmovisión, pero amigos de ritmovisión, el punto álgido, el punto importante, lo que no puede faltar, lo que sin este elemento no se le puede llamar parte, es los chicharrones y las papas. Claro que sí, sin chicharrones y sin papas, no se le puede llamar parque. Se le llamará de otras formas, pero parque no. Así que, cuiden sus parques, a sus chicharroneros, y por supuesto, quédense viendo ritmovisión, donde tenemos videos como el que viene a continuación. Está buena ritmo, quédense con él, yo voy a por un chicharroncito.